¿Cuál es la bomba? ¿Cuál es la bomba de Leandro? Una bomba de Leandro que te digas eso es algo de Leandro, una bomba para explotar. Una bomba de Leandro. Bueno, Leandro le coló una prostita por allá en Arabia. Pero eso yo lo conté. Pero eso hace mucho tiempo. Ey, Samuel, en esta vía siempre hay una primera vez para todo. No, bro, sino que... ¿Y era africana? Sí, era africana, bro. No, yo no puedo creerlo. Yo tenía que hablar porque escuchaba mi vida. Lo que parece que... No, pero eso fue hace mucho tiempo. Era cuando yo era un niño, tenía 19 años apenas. Tienes 20 ahorita. ¿Por eso? Es que tenía 19. Ya he aprendido muchas cosas. Ya he crecido. Yo sí no, yo sí no. Yo estuve cerca, aquí en Miami, pero hasta que me cobró mil dólares. Se me fue todo. No, porque yo sería, bro. No, es que la tipa te toca ahí el pantaloncito, te mete la mano adentro y yo como que... Y después... Pero vente conmigo, vamos por un cuarto. Y dices, ah, sí, cuánto, cuánto. A un mil, mil. A un mil, me fui corriendo. No, y qué pena no fue el descuento de una p***. No, de gracia. Mi amor, déjamelo en 500. Estoy con muchas ganas. Yo no tengo... Sí, sí, sí. Déjame ver el descuento. Bebé, lo hacemos rapidito, lo hacemos rapidito, pero recién me cien. Cien dólares y te lo juro que no fue por una... No, 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 no. No, en Amsterdam las prostitutas para cambiar de posición, marica. Uy, no. Sí. Ey, ey, pues te encuentro ahora. Ok, transfíreme primero, por favor. Antes de ponerme cuatro, necesito otros cien dólares. No, se le baja uno de uno. Le colé por centímetros y sale más barato. Uy, sí, sería duro. ¿Cuántos centímetros son listos? Te puedes salir dentro de ese cincuenta. Claro, porque si viene un negro y la destruye, te cobran más. Pero si viene un tipo así, tipo más relajado... Te puedes cobrar más, ¿no? Gracias, Aidal, mi amor. Bueno, tenemos que analizar que tenemos muchos espectadores aquí viendo la partida. No podemos decepcionar. Perfecto. Bueno, mire la coronita que está arriba de la derecha. La coronita. La coronita está dura. Ah, sí, 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 sí. Sí, la gente la está viendo. ¿Eso cuánto tiempo dura, bro, o qué? Yo no sé, vas a ladrer mucho. Yo no tengo prisa para venderla. Ey, estoy aquí al lado de un dominicano que está desesperado porque yo lo maté. Vamos a entrar. Hágale, papi. Enciéndalo. A ver... No, yo no he visto ningún arma todavía. ¡No! Ey, cuánto leía a esos dos, wey. ¡Ey, después de a su Mario, no! Casi la cago. Casi la cago. Dios mío, no soy muerto de milagro, weón. Esperenme, con un fierro bueno, papi, para que vean talento. No, pero esta arma es que... No sé qué estoy haciendo. Tengo mucha gente acá, yo creo que ya no tengo culo. ¡Puñera, puedo correr! ¡Puñera! ¡Uy, uy, uy! ¡Aquí viene a todas las razas! Me tumbó ese cabrón. ¡Sin escudo! ¡Dios santo! Pero... ¿Dónde está aquí conmigo? ¡Ah, tío! ¡Mamigo ha matido! ¡Marica, me acabo de tragar una mina conmigo! ¡Tú me siguen, no era aquí! ¡Tú me siguen, no era aquí! ¿Dónde estás, dónde estás, Bergami? ¡Muerto, muerto, muerto! Yo no sé cuánto puedo durar. ¡Yo no sé cuánto puedo durar! ¡Me vas a matar a cuando llegar ya! ¡Eh! ¡Eh! ¡Vamos por la corona, que la corona da plata! ¡Qué culo de vos! La gente está sorprendida. ¡No sé qué me está pasando! ¡Vamos por la corona, por la corona! ¡Está aquí, está aquí! ¡Ese ferrito, ese ferrito con este... Fue bien, chicos, chicos. No me muevan mucho, ¿sabes? No me riesgo mucho por allá. ¡No, no! ¡No, no, no! ¡Bergami, llegate, llegate! ¡Ay, Dios! Uy, esto parece Venecia con estos corredores. Sí, lo sé, yo fui. Ok... No, pero es que ya estaba ahí. ¡Gami! Estoy leyendo. ¡Acá, acá, acá, acá! ¡Dios mío, Dios mío, Alejandro! ¡Dios mío! ¡Uno! ¡Fuebón! ¡No! ¡Ya! ¡Ya lo maté! ¡Ya lo maté! ¡Volvé, volvé! ¡No! ¡Na, y pues! ¡No! ¡Moriste, Sammy! Te morí. Uy, ay... Ya te dieron solo gula, ya lo dije. Gracias, papasito. Ey, tengo un montón de plata. Pero tengo un montón de plata. Que huele, mi amor. Yo gula no pierdo. Dale, 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 dale. Yo gano. Si te bajaran gula podemos comprar caja Bien, bien, bien Me lo follé Reime por favor Dame la oportunidad de volver Dale, dale, reime Pero reime, reime Listo, ganamos Ganamos, ganamos Hay gente aquí, lo escucho hablar Ya ganamos Pasame la plata Mi amor, tirame un escudito por favor No tengo, no solamente Ah, tiré toda la plata Tírala, tírala Tírala a caja, rápido Vamos, vamos Yo creo que te la podemos ganar, la verdad Escucho, escucho Están detrás Están detrás ¿Detrás de dónde? No tengo culo Lo maté, lo maté Maté ese que te mató Está aquí, está aquí Está roto, está roto No puedo salir, no puedo salir porque no tengo culo Ayuda, 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 ayuda Bro, no tengo culo No, güey, ese está rotísimo Güey, solo queda ese Dios mío Bro, no entiendo Porque tus smokes son negras Eh, porque me la saqué del culo Pero, que no entiendo ¿Por qué lo haces así? Sí, controlamos A ver, eh, dame tu plata, dame tu plata Recuerda, Alejandro Eh, mira Ahí está Sí, yo le dije que si me reían ganábamos Yo le dije desde el principio ¿Ustedes vieron cuando le dije eso? No, pero muchachos Literalmente ustedes vieron como O sea Está buena Voy a cambiar las mías por estas Que la siento como que más cool, ¿sabes? Esta arma siempre pega duro No, pero voy a agarrar esta mejor Y aunque este Tote esta Tiene solo 30 balas Creo que la cagué, ¿sabes? Uy, está con los ramas Y agarró los fierros No, ahí, ahí Ah, no tengo batería Macar, con esta mejor Cambio de flanco, no Mi flanco es duro Dice que está más cachonda Eh, agremó este baño Vamos a buscarlo Aunque no tengo, bro No tengo 10 placas Tengo muy poquitas placas Vámonos, vámonos Ey, ya Ahorita aguanto jugar Left 4 Dead Uy, no, eso es Qué juego tan asqueroso Leandro me hizo comprar ese juego Lo jugamos 5 minutos Y me tuve que retirar De las redes sociales Bro, pero es que no jugamos Como era No, no, no Quiero ni ver como es Ey, pero vamos a esperar Bounty Que vienes para acá Tienes que venir para acá Pero, Eni No tengo escudos Mira, Mica Allá cayó gente Allá cayó Ya No, vámonos en la cosa Ese era un mosquito Pa' que mierda sirve Creo que me estoy laggeando ¿Me escuchas bien? Sí, sí, sí Mmm Sí Vale, vale Por ahí hay gente Cuidado Mira, es la flema de aquí ¿Dónde? 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 ¿Penetrador? ¿Dónde? ¿Dónde el mosquito? Sí Escucho gente acá Escucho gente acá Marchad a la zona segura Dios mío, Dios mío Sí, claro que sí Obvio, yo sabía Está ahí adentro Está por fuera Está por allá Está por allá Está por allá Ok, mi mosquito es ahí Estoy por estar muerto Estoy por estar herido Voy, voy, voy Verga a mí Granada aturdidora lanzada Está arriba, está arriba ¿Qué haces? dios santo dios 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 porque los dos estaban metidos ahí dios dios no marica tiran muchas cosas weon como te van a pedir un cuchillazo no la gente estaba triste yo sé cuál es el acento diferente pero es que es que hay en puerto rico pero en la placita hay muchos turistas muchos había mucho había en gringo había mucha gente de latinoamérica así y probablemente yo me las acercaba como para escucharlas y ya para no decirles nada pero escucharlas hablar hola bebé que es la que hay mami pero ustedes saben que yo igual voy a disfrutar con mis amigos para que mujeres y eso me entiendes si esta dura esta buena no para que crean esa es la más ganar muchacho listo solo entraron 56 personas gracias dios y aprovechando la gente tiene miedo no 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 dejen de entrar por favor porque entran porque suelta la bomba de wilson no 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 Siempre decimos que no me puede y ya lo hemos soltado prácticamente No, no, no Es que es una bomba muy estén El día que lo soltemos Hay que hacerlo gráficamente y todo Sacamos un videito de mostrándote lo que sucedió Con cámara dentro y todo, ¿me entiendes? No, yo no soy capaz de hacerle eso a Wilson Pero esta vez habría que traer un doble Como para que no sufra lo mismo Uy, no No, mentira, a Wilson no pasó nada, la verdad Ay, Willy Pero si ustedes propiaban a Wilson que se hace un corte de pelo Y tiene como un hueco en una parte de la cabeza No, muchas preguntas Solo dejense llevar y ya O sea, no sabe por qué le pasó eso No, 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 no No, no, no Que la verdad es tipo Yo creo que él ni siquiera sabe lo que le pasó tampoco El sol abrió los ojos y ya está durmiendo Fue el chalmo normal, no, normal chalm, muchachos Fue el chalmo normal Todo el mundo hable Cuando la gente ponga cita nativa Fue el chalmo normal Hey, muchachos, ponga el chalmo normal aquí también Ahí está normal, bien Gracias, un guita Parce, no es por nada Pero cuando quedamos en military siempre ganamos No, pero military está muy viejo No, vamos a verte, vamos a verte, Cisas Ah, bueno, bueno, yo digo, yo digo No, nos podemos separar de ese récord de kills también La rompió, la rompió No, esa ya la ganamos La primera era por recochar Así como para las vices Fue el chalmo normal, muchachos, por favor Como herador Por aquí viene gente Por aquí viene gente Sí Gato con botas me parece Ok, hay que ir a la revira Hay que ir a agarrar una de esas cajas De dinero No hay mods Apare que no hay, güey No 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 No, soy una mierda Dios mío No 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 Uy, uy, uy Pero Epa, epa Están por aquí Me mató marica Campeando un hacker A ver Ya vengo, ya vengo el gulag Mucho mono de la cosa Por ahora no he visto nada Veo a uno No, fue mala fortuna Tumbe a uno, tumbe a uno Me está acusando de hacks Bien Oye, trececito, ¿dónde estás? Lejos de la zona Colo morado y voy, colo morado y te llego No, me están disparando Ya morí Me dio que estoy walling, bro Marica, le exploté esa vagina, bro Estoy analizando la frontera Ahora sí, estamos ganando En serio Por aquí arriba no veo monos en la costa Sí, va a ver la caja de plata Va a ver la caja de plata Esa es que me peló Tengo la caja de dinero, tengo la caja de dinero Vamos a comprar cajas ¿Y dónde está la...? ¿Dónde está la...? Parce, qué huevón, Dios santo Me está diciendo Pussy ese malparito Ahorita le llego a cinco huevón Llamado Punsky ¿Cuántos eran? Es una rata de mierda Esto es el Gulag Sí huevón, va a aterrizar ahorita Espera, verá Va a matar a este y lo va a aterrizar en la cabeza De ley Estaba solo, bro Nos puede decir, estaba solo Nos puede decir algo Como que una escala o algo así No, es que estoy enojado No, es que estoy enojado No, es que estoy enojado, ¿lo veis? Bien, eh Entraría a la casa Pero si está solo Tiene compañeros, ¿sabes? Como que... Si no... Mira Ya ando, ya ando Maten a Punky, porfa Ya, me reventó, me reventó, me reventó Lo estuñé, lo estuñé, lo estuñé Esa es un... Ah, ok, no Caiganle, caiganle, caiganle Muerto el amigo, muerto el amigo No, Dios mío, Dios mío Llego, llego, llego Ey, pero también me mató Funky No ¿Qué está? ¿Qué está? Bro, puta que está Funky No Sí, sí, lo mató, lo mató Falta otro, ¿no? No, 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 no Mataste a Funky, uy, Dios mío, gracias Río, llego, es ahí Revime, revime Tranquilo, tranquilo, tranquilo Sigue, sigue Sigue Dale Bien, bien, bien No, eso es lo que pasa por reventar a mi compañero Me reventan de lado Uy, Dios mío Matan Tímelo contra Funky Tímelo contra Funky Sí, matalo, mataste a Gonorrea Foñátelo, 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 bro Me reventó el culo, gües No, 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 no No, no, no No te puede matar Funky, al fin No Me reventó Me reventó No, no Me insultó Sí, ese marica me insultó A mí también así Siente que se siente feo Siente que se siente feo Dilo No, revívame Tengo demasiado dinero Tengo demasiado dinero Revime, revime Leandro, Leandro Leandro, bebé Leandro, bebé Me puso nervioso Porque me están insultando musas Mira, bebé ¿Será que de marica de Funky? ¿Será que de marica de Funky a Benny? Va a caer ahí, va a caer No, es que por el otro No puede caer ahí porque no tenía equipo ya vivo Lo va a mandar lejos Al parido de Funky No, yo escuchaba a Funky cuando era pequeño, bro O sea, hay que ganar esa partida Déjame planté y compré la caja No, ya hay caja Ya hay caja Ya hay caja Ok Pero vení, compré Mova B, bro Vení, yo te la tiro acá USN Bengala Bien La boté La boté La boté La boté No, bro Dios mío, yo quise con mi Bengala Vos quise eso, la boté ¿Qué habla? Uy Voy por la Bengala, voy por la Bengala otra vez No, es que ya me olvido donde estaba No, sabes que ya no voy por eso Se va a reír con bengalas para noobs Bueno, eso es bueno, bro Tengo 14.000 de dinero No sé qué hacer con tanta plata Y mejor que esta Ram Eh... Pero sí que me vas a traerla ya mismo, bro A ver... Bro, a ver... Comprar UAVs Uy, ojalá se pudiese pasar la parte de Warzone a la vida real, bro A ver... Ok, voy a ver Sin... Sin pedir permiso Uh... Dale Sammy, rápido No, no, es que estoy hablando aquí, platica Tengo 19.000 de dinero, bro Tírame el lantero Me compro otro Vamos Uy, gracias ese Vámonos, vámonos Mmm... Acá puede ser Tienen ver ese arma como a matar a alguien Todo el pelotón está en la zona segura Segundo, no hay gente aquí Ojalá ese morado caiga acá A lo de verde, a lo verde A ver, a ver, a ver, Sam Oye, ya en verde hay gente Aunque bueno, el bounty está en la muñerda, bro Se cayó kick, no? Yo veo todo bien Me está cumpliendo 60 horas de Warzone en 6 streams Esa es dura Ah, pero si algún tipo juega 10 horas de Fortnite o de Free Fire Ahí sí no le dicen nada Y yo no puedo jugar 5 horas de Warzone Nooo, porque nosotros estamos... Nosotros... Nunca tenemos temporada de juego Y esta vez tenemos la temporada de huevos Que nos está gustando jugar Un meses, espera Claro, fuera Free Fire Estarían re felices Claro O fuera Roleplay No, fuera Roleplay El tipo se mete el pene en el culo rápidamente, ¿no? Si, el pene en el orto Si, esa gente es así Mira, 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 mira Mira, 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 mira Quédate, 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 quédate Quédate Cuidado Funky Uy, ese Funky puede estar por ahí Si, ese puede ser Funky La verdad Y sería triste Uy, yo no me quiero encontrar a Funky otra vez Te lo juro Quédate acá, gente acá ¿Tumbe a uno? Dios mío, Dios mío, tengo el culo O sea, no tengo culo en este momento Lle, le, 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 pero no lo tumbé Es que le está dando con otra arma Es que le está dando con otra arma Ataque de mortero, ataque de mortero a esas prepagos Tirale un morterazo a esa gente Tengo que tumbamos No, 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 no No, no, no Pero porque mi culo está así de lleno, huevón Tenía, yo tenía UAB, yo tenía UAB, yo tenía UAB Ay, Gonorrea No, me, me Es que campeó ahí Yo pensé, no, es que campeó Uy, para el mortero, cuánto dura Gonorrea No, yo gané un duro Me regalé, me regalé Regalé a ese tu chocho Si, se puede espagar otra vez de ahí Si, regalé a mi chocha Regalé a mi chocha, la verdad El chochirris No, ya llega el otro marica Tumbe a uno, tumbe a uno Uy, tumbe a uno Tumbe a uno Mmm, ¿lo puedo rushear? Tengo las... No, es que me cae eso mucho Dios mío, ese maricano ninja Llego, llego, llego Ya me tiene podrido, salto Warsing Pues, marica Que te cuesta irte, Dios mío ¡Rush! 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 Malparito social, weón Viendo un string que no quiere ver Malparito rata de mierda, llena de mierda ¡Rushin! ¡Rushin! El tipo está ahí, el tipo está metido en la ca... ¡Aquí está! La puta tiene mierda en la cabeza Queda otro, queda otro Alguien tiene un AVE Tiene un AVE ¿Qué tienes? ¿Alguien tiene algo? Debe estar aquí esta prepa, bro Vamos, vamos a los tres Nos lo follamos No, yo ya no subo ni por el puta No, yo ya no subo, no subo, no subo No subo, no subo, no subo, no subo No subo, no subo, no subo Llegate, llegate Vamos, vamos, vamos El tipo tiene que tener bomba O sea, sí, está aquí Cuidado, a ver, Cami Ten cuidado, sí Mira esto No se le espera Éntrele No, Sammy Ayuda, ayuda, ayuda Ayuda, ayuda, ayuda No, 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 no puedo creer Callan a morir, hijo de puta Sammy Sammy Ese marica Ese marica Mira eso Y tiró una granada de humo No, 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 no El tipo no podía campear ahí Ya lo mataron, ya lo mataron Sí, sí Obvio Yo lo seguía buscando A ver, tenemos mucho dinero Necesitamos otra tienda Agarremos los morados Compremos, compremos Pero bueno Ninguno de esos era Fungi No, Fungi lo vamos a agarrar a final Es que lo vamos a agarrar No, sí A la gente que no le gusta jugarse Un weón Vaya a ver a otro streamer La verdad No se amarguen el día Oh, Dios Normal En este momento sí Están en un torneo de Free Fight ¿No me puedo decir eso? Sí Aprovechen ahí, claro Aprovechen ahí, se alimentan Vamos a esta tienda, vamos a esta tienda Hay gente acá, hay gente acá Abatido, abatido ¿Dónde? ¿Dónde? Ahí, ahí en la tienda Rematado Dios mío, pero quien tiró ese Compré un UAB, compré un UAB Uy, entraba el Gula No, 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 le voy a agarrar yo Dios mío, es como una brata No me voy a agarrarla Pásame plata, pásame plata, ves Ya compré otro UAB, tiré ese Uy Leandro, comprate uno tú, Leandro Vamos a hacer la tienda ahí Comprate uno, comprate uno Voy, mi amor Uy, bro, que cantidad de gente Uy, no te vayas solo No te vayas solo Ya, me estoy yendo solo Ya, me estoy yendo solo No, bro Mira que lo van a matar Lo van a matar y después de esa punta Porque perdemos Silencio, silencio, silencio Me están desconcertando El ... Me voy a matar Voy a ir a sarte Oye , poó El dios santo ¡Uy! ¡Con la reta! ¡Tenemos un... no! ¡Marica! ¡Me follaron el culo! ¿Dónde? ¿Dónde? Bro, ¿qué es esa grosería? Tenían todo un equipo de atrás, huevón. ¿Están arriba? Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. ¡Corre! 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 ¡Tumbe a dos! ¡Tumbe a dos! ¡Tumbe a dos! ¡Wes! ¡Mate a dos! ¡Dios mío! ¡Ya lo mate! ¡Ya lo mate! ¡Amigo! ¡Ya! ¡Bro! ¡No puedo creer la ven... ¡Amigo! 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 ¡Bro! ¡Me mate a dos! ¡Ven! ¡Ven por tu loot! ¡Ahí sales! ¡Oye, ya! ¡Oye, ya! ¡Ven! ¡Ven! ¡Ya! 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 No, mentira, no, bro. Que vendía. No, es que yo estar... O sea, yo había acabado de matar a uno y no tenía vida. No tenía nada de vida, bro. No, Dios mío. ¡No, broder! ¿De dónde, huevón? ¡No! Putos camperos, huevo. ¡Ah! No, ya los vi. ¡Están camp... No, bro! Hay que... Bájense de ahí. No sé qué hay. No sé qué hay. No sé qué hay ahí arriba. No sé qué hay ahí arriba. ¿Y dónde voy? A salvarnos. ¿No saben qué? Hay arriba un montón de armas. ¡No! 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 ¿Por qué? ¡Dios mío! ¡Dios! ¡Dios! ¡Fuego inminente! ¡Ah! ¡Sí! 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 ¡Aguanta! ¡No salgas de esa casa! ¡No salgas! ¡No salgas! ¡No salgas! ¡No salgas de ahí, bro! ¡No salgas! ¡No salgas! ¡Por favor, quédate ahí aguantando! ¡Bro! ¡Este marica dijo pizza y se me revolvió la mierda! ¡Pero, ok! ¡Tienes que caer ahí arriba! ¡Que están todas las armas ahí! ¡Por favor, Dios! ¡Ayúdame a ganar esta! ¡Bueno, vamos a encontrar a Funky! ¡Ok! ¡Cayendo! ¡Ey, sí! ¡Eso significa que Funky puede revivir! ¡Uy, no! ¡Si Funky llega a revivirte lo que me mete un tiro! ¡Uy, papi! ¡Aquí va a caer un gentío! ¡No, no, no! ¡No! ¡No! ¡Están totiando! ¡No! ¡Están totiando! ¡Uy, sí! ¡Ya no hay arma en el suelo! ¡Dios mío, no es mío, no es mío! ¡Tírense, tírense, tírense! ¡Tírense si quieren vivir! ¡Sí, la real es que sí! ¿Mate a uno aquí? ¿Había más? Yo no sé, pero me tiré. ¡Me lo pegaron! ¡Aquí arriba no hay más nadie! ¡Uy, la rompí con esto! ¿Agarraba su arma o no? ¡No, pero pegué a arma de un hijo de puta que había en el suelo! Lo que no tengo es paquete, mi loquito. ¿Pero podemos subir por esas prepagos? No sé que no más son buenas, la verdad. Si no que es que arriba, weón, estamos pecando con todo ese montón de... ¡Ey! ¡Ey! ¡Me están localizando, eh! Lo que voy a decir, es lo único que voy a decir. ¡Ay, mono de la cosa! ¡Ya, no digo más nada! ¡Es lo único que voy a decir! ¡Ya está la gente, ya está la gente! Parece que aquí hay muchos camperos, ¿no? Me da mucho miedo moverme. ¡Oh! Ya. Ok, tengo un dron de reconocimiento. ¡Dios! ¡Mira, mira aquí arriba! Aquí hay un enemigo. Más ese, ¿verdad? ¿Dónde está la gente? Yo no aguardo algo. Aquí arriba pueden subir y necesitan a ver la cosa. ¡Dios! ¡Dios! ¡Mira, pierde una caja, pierde una caja atiendo! ¡Obvio! Hace rato. Ese marica es un grosero. ¡Pero hay una caja aquí adentro! ¡Lo veo, lo veo, lo veo! ¡No, no tengo culo, no tengo culo, no tengo culo! ¡Nos lanzan una aturdidora! ¡No, no! ¡Qué maricada que es eso! ¡Dios! ¡Dios, corre! ¡Dios mío! ¡Dios! 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 ¡No, pa! Pero es que... ¿Cómo me tiraron como siete aturdidoras, weón? No, no sé qué dice. La verdad, yo no sé qué dice ahí. Landro, una tienda. Me revise y ganamos. Pero esa... Pero esa, no. Yo pensé que la verdad es que estaban atrás. Yo no entiendo. Yo pensé que era uno. Los tipos de están montados ahí, campeones de eso. ¡Vale, vale la tienda, vale la tienda! Si revisa a Sammy, Sammy puede caer y me revive a mí. ¡Ay, Dios mío! ¡Dios! ¿Cómo la vas a hacer? Tienes que llegar antes del borde. ¡Bro! Si haces... No, ganamos. Eso lo vamos a ganar. La vamos a ganar, la ganamos. Como un táctico, excelente. ¡Sammy, cae ahí! ¡Cae ahí! ¡Me revive! Ganamos, ganamos, ganamos. ¡Sala, ganamos! ¡Listo! ¡Listo! ¡Uy! ¿Será que es el mejor que mi tronco? ¡Sammy, rápido, rápido, rápido! ¡Cae! ¡No, Dios mío! ¡Dios! ¡Dios! ¡No, no, no! ¡Hay mucha gente! ¡Vente! ¡Anda, está aquí! ¡Anda, está aquí! ¡Sammy! ¡Sammy, cae ahí! ¡Cae ahí! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡No jugué yo! ¡No pude jugar ni siquiera un poquito! ¡No, no, no! ¡No! ¡Pero qué pasa! ¡Ey! ¡Qué pasó, bro! ¡No! ¡No jugué nada! ¡Pero si en esos 5 segundos estaba muerto yo! ¡No! ¡No! ¡Bro! ¡No hay otra jugada inminente, por favor! ¡Otra jugada inminente no hay! ¡Uy! ¡Ese hueco está gordo! Pero es que esta gente tenía que ver... ¿Esta gente por qué le encanta ir a las personas que están campeando, bro? ¡No sé! ¡A mí me fascina, la verdad! Si todavía teníamos arriba el top, ahí podíamos hacerla. No, Leandro se la hace solo. Solo que me... Esas son las condiciones que me da a mí. Voy a hacerla, voy a hacerla. Primer pase, muchachos. Cuando estamos solos en la partida y queremos remontarla. Recolección de dinero. No, es posible que se lo hayan hackeado el disco. Pero tengan cuidado, no sé si es contra la verdad. No, se lo apoyaron al socio. Yo te lo di, no me iba a enamorar. ¡Uy! ¡Gonorré a mi culo! Bro, pero la verdad es que es buena esta partida, miren. Me tocó representar un poquito más de la cuenta. Nos fuimos. Bro, buscad dinero. Esa es buena. ¡Uf! ¡Qué penetración! ¡Dios mío! ¡No! ¡Qué salgaría, güeyón! ¡No! ¡Qué mierda! Ahora aquí ya nos la ganamos.